10 y 37 de la mañana, ya estamos con nuestro bloque salud y estamos con la ginecóloga Grisel Romero para hablar de un tema importante también y recurrente, ¿no? En toda parte del año, pero sobre todo ahora en el verano, también el tema de las infecciones urinarias. ¿Cómo está, doctora Grisel? Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, ahora que estamos en épocas de verano, estos temas son muy importantes. Hay que abordarlos bastante porque lo vemos muy frecuente en consulta. A ver, para ir arrancando, como se dice, ¿por qué se genera esto? A ver, ¿cuáles son las causas, los factores? Sobre todo lo que más vemos nosotros los ginecólogos son las infecciones vaginales. Las infecciones vaginales son más frecuentes en verano por el tema del calor, el tema de la humedad vaginal, el tema de que nos vamos a la playa, a la piscina, nos quedamos con la ropa de baño mojada, el tema del sudor, las caminatas largas, el usar ropita interior sintética y no de algodón no ayudan y somos más propensas a que nuestro pH vaginal cambie y por ende tengamos una infección vaginal. Ok. En el tema, por ejemplo, de la ropa que recomienda usar, ¿cuál sería? En el caso de las damas. Claro, en el caso de las damas siempre ropita interior de algodón. Siempre es muy importante, es una ropa muy ajustada, hay que tener bastante cuidado con eso. Después hidratarnos mucho. Si vamos a la piscina o a la playa, no quedarnos con la ropa de baño sintética mojada porque la humedad provoca infecciones vaginales, como candidiasis, que es lo más frecuente que vemos ahora en verano. Claro, y en el caso, por ejemplo, seguimos hablando de las mujeres también, el tema de la playa, ya también está el tema del contacto con la harina, ya con otros elementos también que complican, ¿no? Exacto, el tema de la piscina, la playa y esto es algo que siempre lo tenemos en verano por el calor, porque todos se van al sur, a la playa, a pasar el verano, entonces sí es más frecuente y hay que tener bastante cuidado, bastante cautela. Claro, doctora, pero es bien complicado porque todos los que vamos a la playa te metes al mar y la clásica es sales y te secas así nomás, el solcito y te secas, ¿no? Y me quedo así horas de horas, ¿no? Claro, sí, eso sí, eso es inevitable muchas veces, ¿no? Pero sí hay que tener cierto cuidado en el caso de nosotras las mujeres de no quedarnos todo el momento. Si en algún momento vamos a ya dejar de estar en la playa y irnos a nuestra casa o irnos a otro lugar, cambiarnos de inmediato, ¿no? Y lavarnos bien, bañarnos después de la playa, porque de todas maneras el agua de la piscina, el agua de la playa, la arena, todo eso puede ingresar por vía vaginal y provocar una infección. Y en el caso, por ejemplo, de la piscina, ya que lo está mencionando ahí, ¿cuál es el peligro? El peligro sobre todo es que se quede con la ropa de baño mojada, no hay ningún peligro con el tema del cloro. El tema del cloro no afecta. No afecta en la vía vaginal, porque el pH vaginal no cambia con eso. Sobre todo las infecciones lo vemos porque el pH de la vagina cambia con estos riesgos. Entonces es ahí donde adquirimos una infección. Y las infecciones son fastidiosas, causan picazón, pruritos, creación, flujo vaginal de un mal olor o de una consistencia no agradable, ¿no? Y esto es lo que más incomoda. Antes de entrar en detalle con el cuidado, o mejor dicho, ya lo con los síntomas, una final en el tema del aseo. Por ejemplo, para las adolescentes, para las niñas también que, digamos, se están acostumbrando a todo este hábito que tiene que ser ya para toda la vida. ¿Cuál sería su recomendación? De todas maneras, a todos mis pacientes siempre les recomiendo o siempre les digo que la parte vaginal nunca va a oler a flores, ¿no? Eso es imposible. De todas maneras, siempre vamos a tener un flujito vaginal que es el que hidrata nuestra vagina. Pero hay que lavarnos constantemente, todos los días, bañarnos, saciarnos. Tampoco es el hecho de hacer asientos vaginales, lavarnos cada dos horas, cada tres horas porque... Tampoco es exagerar. Tampoco es bueno para el pH de la vagina. ¿Ah, sí? Sí, pero solamente una vez al día cuando nos duchamos suficientes y vamos a la playa o a la piscina también. Y hay algunos productos especiales también, que veo incluso hasta para niñas. Claro, hay jabones especiales. Sí, claro, hay jabones dermatológicamente probados en los cuales uno debe de lavar, pero siempre solo la parte externa, no la parte interna. La parte interna no se toca nada más, solamente es para lavar la parte externa. Sí, correcto. Y en el caso, por ejemplo, de los varones, ¿no? Que no es tan común, pero también puede ocurrir. Claro, obviamente. A veces hay enfermedad de transmisión sexual, el flujo y todo eso también puede provocar picazón, plurito en el caso de los varones. No es tan frecuente en verano, más el tema es con nosotras, las mujeres, pero sí puede haber, ¿no? Por un contacto sexual. Ajá. Ahora sí, yendo en detalle, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con el cuerpo de la mujer? ¿Qué síntoma tiene? ¿Qué siente? Claro, el tema es la picazón, nos empieza a picar, a incomodar en cualquier momento del día. Hay un flujo anormal que puede ser de color verde, amarillento, con un olor desagradable. También un flujo como grumoso. Entonces, todos esos flujos son signos de alarma para ver, ah, tengo una infección vaginal. Es muy diferente a tener una infección urinaria. Muchos pacientes lo confunden. A ver, explíquelo. Infección urinaria es cuando nos arde al orinar. Ok. O orinamos muy constantemente. Ok. Esta es una infección urinaria que va al tema de la vejiga. Ok. Pero la infección vaginal son los flujos vaginales con mal olor, con una consistencia no adecuada, con picazón. Correcto. Esas son dos patologías diferentes que muchas veces confundimos. Claro, claro. Pensamos que es lo mismo, pero no. Una cosa es la infección urinaria, que nos arde al orinar, por ejemplo, porque no tomamos mucho líquido, porque nos aguantamos de ganas de ir al baño. Eso es malísimo. Por horas. Sí, eso es muy malo. Y muchas mujeres lo hacemos porque no nos gusta ir al baño de nuestro trabajo o de algún centro comercial. Y ahí al momento de no ir al baño de aguantar, sí nos puede provocar una infección urinaria, que es muy diferente a una infección vaginal. Doctora, y por ejemplo, ya retomando el tema puntualmente de la infección, por ejemplo, vaginal, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, el tratamiento hay que ver a qué infección vaginal está siendo expuesta la paciente, ¿no? Porque hay varios tipos de infecciones, hay varios tipos de bacterias, hongos, y tenemos que dar tratamiento adecuado a cada uno de ellos. Normalmente son con pastillas o con óvulos para poder tratar y con alguna cremita especial en la parte externa para la picazón. ¿Y es rápido o es complicado? ¿Es incómodo el tratamiento? Más o menos el tratamiento va hasta los siete días, pero cuando esto ya se vuelve muy frecuente, por lo menos unos tres o cuatro veces al año, ya los tratamientos son más largos y a veces son un poco más resistentes. Cuando uno se automedica también no es bueno, porque va a la farmacia y te dan cualquier óvulo de cualquier o cualquier pastilla y ya te estás automedicando. Es un clásico también que no todo el mundo, pero mucha gente hace. También como para la infección urinaria, estamos adquiriendo alguna resistencia, porque la infección urinaria, haciendo un examen de orina, se puede tratar con algún antibiótico, pero si nos tomamos cualquier antibiótico, ya adquirimos alguna resistencia. Eso, y para determinar, por ejemplo, ¿qué es? ¿Cuál de los dos casos que está señalando? ¿Qué se requiere? ¿Un análisis? Claro, en el caso de una infección urinaria, un examen de orina, pero ya con los síntomas nada más ya podemos tratar previamente dejando su examen de orina, pero ya podemos darle tratamiento hasta que salga el resultado, porque es incómodo también. Y en el caso de las infecciones vaginales, en el caso de los flujos, podemos hacer un cultivo de secreción para saber exactamente a qué germen está siendo expuesta la paciente. Ok, y una última, en el caso, por ejemplo, que una persona por desconocimiento, mala información, en fin, se descuide en ese sentido y reaccione tarde, ¿qué podría generar un tema como esto? Claro, hay veces hay pacientes que tienen como tres, cuatro veces al año y no le hacen caso, siguen automedicándose, entonces tienen que ir de frente a consulta ginecológica, hacer un cultivo de secreciones, dar un tratamiento lastimosamente un poco largo y un poco tedioso, pero es así el tratamiento cuando ya es algo muy recurrente. Claro, y hay alimentación, hay alimentos que te prohíben durante ese proceso. De todas maneras, evitamos comer muchos dulces, evitamos la glucosa, tiene que estar controlada, hay pacientes con diabetes que sufren de infecciones recurrentes por el tema de la glucosa. Así es. Sí, evitar, usar sobre todo ropita interior de algodón, evitar las ropas muy ajustadas, no tener relaciones sexuales por lo menos dos semanas, evitar estar en contacto con la playa, con la piscina hasta que el tratamiento termine, y hasta que se vea que haya mejoría, y después de eso, sobre todo los cuidados, los cuidados que cada mujer debe tener. Correcto, y en el caso de alimentos, solo lo que está mencionando, el tema de... Sí, evitar dulces, alimentos... Pero, por ejemplo, cosas picantes, muy condimentales, eso no tiene nada que ver. No, no, no tiene nada que ver. No se restringe para nada. No se restringe, sobre todo evitar las comidas muy dulces o si tienen diabetes, estar controlando la glucosa, porque si tratamos la infección vaginal y sigue teniendo la glucosa elevada, es lo mismo. Correcto, bien. Doctora, ¿dónde la encontramos, por favor? Bueno, me pueden encontrar en la clínica Santa Isabel, soy ginecóloga ahí del staff, y en mis redes sociales como doctora Grisel Romero. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. En Al Día, 10 y 46 de la mañana, vamos con una alerta informativa.